Impresionante. Nachito Boano, nuestro compañero durante mucho tiempo. A la manera imprescindible los editoriales de Nacho Boano. Vamos a compartirlo. Últimamente venimos viendo que el voluntarioso Nacho Boano está con mucha necesidad de comentar sus dilemas existenciales. Desde su programa en el canal de la ciudad, el Locuaz Conductor aprovecha los minutos en pantalla para iniciar profundas reflexiones que a veces pueden derivar en insólitos divagues. A tal punto que por momentos sus compañeros de programa quedan absortos ante tanto delirio. Nachito, ¿querés que te mandemos a Cartañá para evacuar todas tus angustias? ¿Y el pelado? Sin perder un solo instante más porque como siempre... ¿Qué cosa? Voy a pedirle a mi productor Federico que me dé tres minutos para la nada misma. Qué rico el pelado, ¿eh? Quiero que hablemos del extrañar. Esperá, esperá. No voy a golpe bajo... ¿Alguien que haya perdido un ser querido? No. Pero si a ustedes no les molesta que hable de mí... Me uso como ejemplo. Cuidado. ¿Saben ustedes? Yo les cuento el tema de que me opere el pie. ¿Sí? Una cosa llamada alus rígidus. Más duro ese brazo, más duro ese cuerpo. Que no me permitía hacer este movimiento con el dedo gordo. Es lo más antitelevisivo que hay, pero bueno. Eso me formó del otro lado del pie, del lado derecho del pie, otra protuberancia ósea. ¿Qué corno pasa ahí? Que tuve que operarme, etcétera, etcétera, etcétera. No se puede hacer más lento. Cuando vuelvo para mi casa, a propósito... Dale, decilo. Paso por todas las rutas runners que hay y los veo a todos corriendo. Lindes. ¿Qué le pasa? ¿Está bien, señor? Tengo una necesidad física del ejercicio de correr. Ah, mirá vos. No por el ejercicio mismo, sino todo lo que me pasa cuando corro. ¿Qué es que le te digas? Muscula, muscula, muscula. Toda la adrenalina que genera, las endorfinas que se producen. Me carcome la cabeza del hacho. ¡No! A lo que voy es que vos vas. Pin, 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 pin. ¡Tac! ¡Venga el otro! Prip. ¡Vai, mi! Te dice el reloj. Mirás, seis minutos, uno. Como los conejos, ¿viste? Pero qué chato. Uy, voy bien. Pin, 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 prip. Kilómetro dos. Cinco cincuenta y nueve. ¿Estamos al aire? Entonces cuando vos decís, mirá qué lindo, cómo lo voy llevando, la respiración. Un dedo, dos dedos, tres dedos. Y que vas viendo qué estará haciendo el otro, qué ejercicio estará haciendo la otra persona. No, te pido que no anda bien del boche. Por eso no hay que ponerse mal cuando uno te pasa o vos pasás a otro, porque tal vez estén haciendo ejercicios diferentes. Pero fijate el tipo cómo la ve. Y vos decís, ¿cómo me pasó este gordo recién? Esta gorda, ¿cómo me pasó? Y vos decís, mirá, porque el runner piensa eso. Es duro, ¿eh? Entonces, extraño, pero lo extraño, como hacía rato, no extrañaba algo. Es que iré a mi casa. Todos los días, entre las ocho y ocho y media de la noche. Bendita, por supuesto. ¡Se equivocó! Regreso y ya agarro, en la parte de regreso, más o menos ponele desde la televisión pública. Me agarro un cachetazo, esta idiota. Linda recorrida. Sí, ponele, caigo, bueno, callao, corriente, callao. ¡Uh, Núñez! ¡Pim! ¿Cómo te va? Todo el cementerio en la parte de la recoleta. Y ahí voy derecho por Alcorta. Pero, ¿por qué lo haces eso? Irma, boludo, ¿quién es? ¡Ish! Porque extrañas y es medio masoquista lo tuyo, o porque estás saboreando el momento del regreso. Un poco y un poco. No estoy tan sorpresa como todos ustedes. ¿Se quedaron con Seth? ¿Quieren más? Una buena noche de Krimfields también la extraño. Se tenía que decir y se dijo. ¡Fiesta! La, 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 la noche de festival de música electrónica. Todo, todo. Mirá que yo soy bizarra, pero hay algo que no termino de entender acá. Pero no tanto como el correo. Las, chicos, es, no sé cómo explicarles, la sensación interna de decir, yo necesito esto. Me daría un descanso. Sin más prólogo, vamos a esta sección que es lo que pasó. ¡Barrida! No es mala idea. El propio Nachito lo bautizó como tres minutos sobre la nada misma. No es mala idea. Diez de la mañana, diez y diez. Ya lo más fuerte de la noticia pasó. Pero la fue poco, tres minutos. Esto habla bien de la libertad de expresión que hay en el canal de la ciudad. Que no te presiona con el número de minuto a minuto. Vos acá querés hacer ese editorial, diez y diez. El productor ejecutivo. Pero hay un muchacho que se llama Diego Toni acá. ¡Decirle a ese boludo! ¡No te vas a dar un kilo a ambos! Pobre, hay Santi Russo y Fernanda Arena. Eugenio Santi, le mandamos un beso. Así los brazos tienen, ¿viste? Porque vos se la podés remar. Sí, muy bien. Un ratito, ¿viste? Sí, sí. Acá Nachito tenía así esa cosa de extenderse por las nubes de Úbeda un poquito. Pero gran periodista. Sí, un amigo. El doctor Oliva decía que no había que correr. ¿Por qué? Sí. Hay una... El doctor Oliva decía que había que caminar porque el que corre, mientras corre, cuando más corre, más te está pensando que está corriendo y menos piensa en otra cosa. Que es estresante. Menos piensa en otra cosa. No puede pensar que corre. Eso decía el doctor Oliva. Bueno, pero es verdad que últimamente hay médicos que dicen que la caminata es lo más sano que hay, incluso más que correr. Pero él quiere correr. Y bueno, ¿y si quiere correr? ¿Qué pasa, Anita? No, me quedé pensando en qué extrañamos. Ustedes extrañan algo así que no... Yo extraño los 15 minutos de Creenfield, igual que Nacho. Bueno, fue con vos. Ya sé que tiene que ver mucho con el viejazo que le agarra a uno llegando a los 50, pero ¿quién no extraña esos 15 minutos de... El furbito. El furbito. No estamos jugando, Leo, hay que armar el furbito. Eso es lo extraño. Sí. El tiqui-tiqui, poquito. En la pandemia mucha gente sufrió el tema de no hacer ejercicio, de correr. ¿Te acuerdas cuando fue la vorágine esa de los runs, cuando habilitaron todos a salir en junio? Yo tenía ganas de hacer banco plano pecho durante la pandemia porque estaba cerrado el gimnasio. Ah, ¿vos seguís con los 7.000 pasos diarios? No, no. ¿Epa, qué pasa? Yo recién me fijé en 3.881. ¡Epa, venimos con el equipo! Muy mal. Tenía que estar en 6.000 mínimo. Lo habíamos acordado vos y yo. Proceso de COVID. Proceso de COVID. Ya voy a ser. Bueno, bueno, puede ser. Hay mucha gente que está con todavía algunos síntomas post-omicron.